redactado documentos a las personas que los habéis expuesto, de verdad, muchas gracias por hacer realidad la asamblea de hoy, también a la gente que ha trabajado y que además ha hablado después de que el país todavía va a seguir aquí de conciencia. Hoy hemos dado ejemplo de cómo podemos debatir de forma constructiva y de forma democrática, de que el debate nos hace crecer. Hoy somos un partido más fuerte, porque al fin y al cabo después de esta jornada somos un partido más unido. La diversidad y la pluralidad nos caracterizan y nos enriquecen, porque compartimos un mismo objetivo, estar a la altura de la ciudadanía vasca y estar a la altura de las demandas que ésta tiene, y además poder hacerla vivir mejor. Y es que hoy se demuestra que desde la pluralidad hacemos las cosas mejor. Desde la pluralidad que tenemos en esta sala, desde la pluralidad que hay en los círculos, que hay en los equipos que están trabajando hoy, todo eso hace que las jornadas como hoy salgan adelante. Porque es mucho lo que se espera de nosotros y de nosotras. Porque vemos cómo el gobierno vasco, del partido nacionalista vasco y del partido socialista, mira, para otro lado, ante la evidente crisis industrial que estamos padeciendo. Vemos cómo el embacario Urcullu afirma sin rubor que la igualdad entre mujeres y hombres o que acabar con las violencias machistas no son una prioridad para su gobierno. Vemos cómo para el PNV el cambio climático lo único que es es un eslogan vacío. Vemos cómo escatiman cada euro destinado a la protección social de las personas que siguen pasando el barco de la crisis. Vemos cómo no tienen ninguna respuesta para los retos presentes y futuros de nuestra sociedad. Y frente a partidos políticos sin soluciones, frente a partidos sin futuro, somos más necesarios que nunca en Australia. Y para cumplir con estas expectativas, para cumplir con estas necesidades políticas de la sociedad vasca, tenemos que enfrentar estos retos que nos tienen ahora. Hay dos retos claros que tenemos ahora. Uno a más largo plazo, el de las elecciones forales y el de las elecciones municipales. Unos retos para los que tenemos que tener un partido sólido, para los que tenemos que estar implantados de referencia al INTE, para los que tenemos un año de trabajo muy intenso para poder presentar las mejores de nuestras propuestas en cada uno de los municipios de Euskara. Pero ahora también tenemos un reto que empieza ya, que empieza desde esta misma semana. Tenemos el reto de las primarias, el reto de esta segunda parte de la Asamblea Ciudadana. Tenemos que demostrar que podemos construir una cultura política de debate, de diálogo y de unidad. Demos ejemplo, a partir del 2 de noviembre, con la campaña de primarias más limpia y más sana de nuestra historia. Y por último, seamos ejemplo para todo Podemos, para todo el Estado, con unas primarias que solo tengan un único resultado. Un partido más fuerte y más unido.